Música Volvemos en vivo a Miramar porque se mantienen los incidentes, las piedras sobre la policía en una protesta que se estaba realizando, estaban reclamando justicia por el crimen de Luciano un chico de 16 años asesinado esta madrugada a las 4 por un policía le disparó un balazo en un control policial y lo mató, 16 años en la marcha estaba la familia que decidió no caminar hasta la comisaría, se ve que creían que podía terminar mal ahí está, ahí está el papá, mirá, ahí está el papá en imagen ahí está el papá frente a la comisaría, alguien que le pida que no avance y siguen las piedras sobre la comisaría la policía tomó una de las esquinas, Seba, ¿estás vos por ahí? no, 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 estoy al revés sí, sí, así es, Franco, como decíamos, estaban sobre... a ver, la comisaría queda sobre la avenida 23 el incidente mayor se dio en 23 y 22, la esquina de la izquierda con respecto a la comisaría pero eso se controló, ¿cómo lo hicieron? hicieron todo un cordón que fue de lado a lado entonces que corta toda la calle y entonces no pueden pasar para la calle 22 pero claro, ahora están los manifestantes en la calle 24 no van a poder llegar a la comisaría porque reiteramos el cordón de infantería que va de una vereda cruza la avenida hacia la vereda de enfrente, cruza toda la calle entonces ahora el enfrentamiento se da directamente entre los policías que hicieron el cordón que están apostados, que todavía hasta este nuevo ataque no respondieron y los manifestantes que están tirando piedras ya directamente desde la calle 24 los piedrazos que vuelan unos 20, 30, 40 metros y caen entonces en el cordón de esos policías cada uno con sus escudos, con los cascos, la infantería en un momento hicieron un movimiento estratégico los que estaban en 22 se acercaron al frente de la comisaría hicieron, transformaron todo el frente en un gran escudo compuesto por cada uno de los escudos que tienen los policías después eso se desarmó y comenzaron a formarse entonces haciendo esta hilera que va de un lado al otro y entonces así pueden controlar que por lo menos no lleguen a la comisaría ellos caminando, corriendo, lo que sea pero si están atacando piedrazos ahí están avanzando en otro lugar están avanzando en otro lugar que no logro ver donde es no sé si Analia estás por ahí y los podés contar ahí está avanzando quedamos nosotros justo del otro lado de donde está Sebastián están avanzando hacia calle 22 nuevamente nosotros estamos en la otra esquina de donde está Sebastián y lo que vemos acá es que siguen cayendo muchísimos cascotes y piedras y sigue llegando apoyo, sigue llegando infantería y lo que vemos es esto le gritan al comisario que estaba parado aquí en la puerta de la comisaría y otra vez otra vez comenzaron las balas de goma otra vez comenzaron con estas postas antidisturbios que ya vimos lo que provocan ya vimos lo que generan pero realmente la lluvia de escombros fíjense nosotros estamos acá atrás y ahí se ve desde este lado otra bomba molotov porque se vio el fuego ahí se prendió el fuego en un árbol o donde o que es un semáforo por ahí Seba tiene mejor visión o vos Analia no sé qué es lo que se prendió fuego es un árbol sobre 24 desde donde un árbol que claro una bomba molotov que no llegó a destino y entonces está en medio del árbol en medio de la copa del árbol quedó enganchada tremendo gracias Sebastián ahí estamos siguiendo la gente se acerca cada vez más a la policía en el lugar donde está Sebastián y Analia está del otro lado Analia te escuchamos exacto estamos acá del otro lado y lo que vemos es movimiento quien está organizando toda esta protección hacia la comisaría está nuevamente pidiendo al personal que se repliegue nuevamente mientras avanzan y acá como ya nos avisaba y lo que estaba ocurriendo otra vez se volvió a cortar el tránsito sobre la calle 22 aquí en la avenida 23 en el medio justo lo que vemos el cordón policial más grande que vemos es el que está a la altura de la comisaría y del otro lado otro cordón y donde están justamente los manifestantes del lado en el que está Sebastián nosotros hemos quedado exactamente detrás de la policía detrás de ese cordón policial que está tratando donde siguen los piedrazos atención porque siguen lanzando piedras sobre la policía está el equipo de Tó Noticias ahí en el medio vamos a volver enseguida con Analia Elefante en el lugar con Sebastián Domenech porque los incidentes continúan en Miramar la gente se acerca cada vez más a la policía rajando cascotes piedras cualquier elemento contundente fijate que van de frente directamente sobre la policía que todavía en este instante no tiene la orden de disparar ya lo ha hecho con gases y también con balas de goma tenemos que hacer una rápida pausa ya venimos con más estamos en vivo en Miramar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!